Bueno, en la sección del día de hoy de las clases con TITA vamos a hablar de lo que es la CoinMarketCap La CoinMarketCap cuando uno invierte en un negocio de criptomonedas Lo primero que le hacen preguntas a algunas personas que ya conocen de este sistema Es que si la moneda aparece enlistada en la CoinMarketCap Entonces mucha gente no sabe que es esto La CoinMarketCap es un mercado de monedas Bien, es donde se capitalizan los mercados de monedas como lo dice su nombre Coin de moneda, marque de mercado y cap de capital Es donde se capitalizan las monedas que están enlistadas acá Es una página referente donde podemos investigar la historia de la moneda Por ejemplo acá tenemos esta moneda que es la de TRX Podemos bajar, podemos ver su proyecto, podemos ver su gráfico Podemos ver cómo está planteado el proyecto Entonces esta moneda y al igual que muchas otras aparecen acá enlistadas De una o de dos formas La forma más ideal de que una moneda aparezca enlistada en la CoinMarketCap Es que tenga una comunidad tan grande de usabilidad Que la misma CoinMarketCap les solicita el ingreso Porque obviamente les conviene a ellos de tenerla enlistada Y al mismo tiempo tenerla dentro de los exchanges Bien, ahora la otra forma que se da también Es la forma de que hay negocios o empresas que lo que hacen es que pagan Pagan para ser enlistada Hay monedas que ni siquiera han salido al mercado Que ni siquiera tienen todavía una comunidad que la respalde Y ya aparecen acá en la CoinMarketCap ¿Cuántas monedas existen acá? Mira, 19.178 tipos de monedas hay hoy acá Acá, mira, acá lo vemos en esta esquinita Y exchange registrados en la CoinMarketCap, 513 ¿Qué son los exchange? Los exchange son pequeños mercados o pequeñas páginas donde se hacen intercambios El más conocido es Binance, uno de los más grandes Binance Y los exchange lo que hacen es también enlistarse en esta página Para que se conozcan Bien, básicamente la CoinMarketCap lo que es un regulador Y una página informativa Ahora, les quiero quitar un mito con respecto a la CoinMarketCap O CoinGecko que es otra página también parecida a CoinMarketCap Muchos trades profesionales o muchas personas que dicen saber muy bien del tema ¿Verdad? Se dejan llevar por la CoinMarketCap para invertir en un negocio ¿Cierto? Y si una criptomoneda no está enlistada en la CoinMarketCap Simplemente la desechan Dicen que no existe, que no sirve Que esa moneda no tiene usabilidad o no tiene respaldo Pues yo les digo que eso es mentira Eso es una gran mentira ¿Por qué? Porque hay monedas, como les acabé de decir anteriormente Que ni siquiera han salido al mercado Y ya están enlistadas acá en la CoinMarketCap ¿Por qué razón? Porque sencillamente pagan Pagan por eso, para que esté acá Entonces ya la CoinMarketCap se convirtió para mí Una opinión muy personal Se convirtió en una referencia que no es confiable Porque cualquier persona que quiera estafar Invierte algunos milloncitos Paga para que sea enlistada en la CoinMarketCap Invierte otro milloncito para hacer una campaña De masificación de un proyecto Y luego, luego hace que la moneda que sacan Suba y que tenga un alza muy bueno La gente corre y compra y luego se va al piso Como nos pasó hace un tiempito ya Con una moneda llamada ETH Plus Aquí está todavía, mira Esta moneda pasó Esta moneda es el ejemplo de eso Esta moneda la enlistaron en la CoinMarketCap La hicieron subir hasta 32 dólares Y mire lo que vale hoy 0.001 centavo de dólar ¿Qué pasó? Esta moneda le hicieron lo que acabo de decir Esta moneda la enlistaron Pagaron para enlistarla Hicieron una campaña de que iban a sacar cajeros automáticos Mostraban cajeros automáticos Puntos de venta con el logo de ETH Plus Mejor dicho, eso hacían Zuna cada rato Que era lo mejor, lo mejor, lo mejor Y lo digo con mucha propiedad Porque yo estuve en ese proyecto Yo compré a un dólar Y vendí a 7 Y compré a 5 Y vendí a 20 Pero tengo conocidos que compraron a 5 dólares Y no vendieron ni a 20 Ni a 30 ¿Por qué? Porque les decían que iba a llegar a 50 Y a 100 y a 200 dólares Incluso tengo un amigo Que compró a 4 dólares Y tuvo la oportunidad de vender en 28 Y no vendió Y ahí tiene su moneda guardada Y mire lo que le vale ahora 0.001 cada monedita Entonces esto lo están haciendo muchos negocios Muchas empresas o muchos estafadores Porque esa es la palabra que deben recibir esta persona Están haciendo esto Crean un FOMO alrededor de un proyecto Lo hacen crecer Pagan para que lo ingresen en la CoinMarketKa Y luego hacen que el proyecto se derrumbe Entonces ustedes me dirán Esta moneda Porque está en la CoinMarketKa ¿Es muy segura? No es segura Ya se dieron cuenta lo que pasó Lo mismo pasó con BitcoinBowl Ya les voy a mostrar BitcoinBowl B-E-T-C-Bowl Lo mismo Y le estoy hablando con propiedad Porque yo estuve en esos dos proyectos Vamos a ver si esta BitcoinBowl La toma Ahí está BitcoinBowl Mira llegó a valer 400 dólares Y mire lo que vale ahora 3.79 dólares Entonces quítense ese mito Aquellas personas que dicen No, es que si su moneda no está en el CoinMarketKa No existe No, no, no señores Eso es la gran mentira O sea, hay proyectos más sanos Más resistentes Con mejores posibilidades de crecimiento Y no están dentro de la CoinMarketKa Porque el simple hecho de que la CoinMarketKa Ya se convirtió en una forma de Legalizar las estafas Literalmente Y la CoinMarketKa no anda averiguando Si el proyecto es bueno o si no es bueno Simplemente si la persona paga Lo que cuesta estar dentro de la Dentro de la lista La gente La CoinMarketKa Obviamente va a agarrar ese dinero Entonces tengan en cuenta eso Bien Les quiero aprovechar este video Para también hacerle ver eso Mucha gente me ha rechazado a mi Por proyectos que yo tengo Donde ofrezco Proyectos de cripto billetes De cripto monedas De token Y me dicen No, si no aparece en la CoinMarketKa Eso no sirve Y los veo luego llorando Porque se han metido en monedas Como esta Que si aparecen en la CoinMarketKa Que han llegado a 400 y a 500 dólares Y ahora no valen nada Como diría el maracucho en Venezuela No vale un cebillo Entonces aquí les dejo esta reflexión Espero que hayan visto el video completo Espero que hayan entendido Como funciona este tema De las cripto monedas Porque si hay algo que me ha quedado a mi En estos tres años Es experiencia Y por eso se las quiero compartir a ustedes Bien No se dejen engañar Cuando le digan No, que es que ese proyecto no sirve Porque no están a CoinMarketKa Dígale Ajá Y en qué se basa usted Que la CoinMarketKa Es una parte O una referente Confiable Confiable Le voy a hacer una analogía rápidamente Para terminar esta idea Supongamos que ustedes Quieren comprar café Y ustedes van y compran café En el supermercado más conocido De su ciudad ¿Verdad? Y ahí está el café De todas las marcas reconocidas Pero resulta que Usted viaja O de un pueblo Cafetero Llega alguien A venderte café molido En su casa Y envasado En una bolsa Común Sin marca Yo le pregunto a usted ¿Ese café que te está vendiendo Esa persona ¿Es café o no es café? Sigue siendo café Es cierto No deja de ser café Por el simple hecho De que no esté Dentro de un supermercado Y no esté dentro De un alacén Con una marca Registrada No deja de ser café Eso pasa con los Token O las monedas Que Están por allí Queriendo crecer De una forma Este Orgánica Y no están acá En la CoinMarketK La CoinMarketK Es un supermercado Y un supermercado Donde entra El mejor postor Y hace desastres Gracias a tener capital Con que hacerlo Bien Aquí les dejo Esta reflexión El mejor postor La CoinMarketK La CoinMarketK La CoinMarketK La CoinMarketK